Y de aquí está una escopeta de esas, ¿sírense, señores? Está bien buena, ¿eh? No nos vayan a dar un francazo en la cabeza. ¡Acá está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está adentro, aquí está adentro! ¿Quién dijo yo? ¡Espera, aquí está! ¡Espera, aquí está! ¡Es todo, bro! ¡Otro, otro dos! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo ahí! ¿Dónde estás, papel lindo? ¿Me salió? ¿Qué pedo? ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, cómo no! ¿Dónde que no lo veo? Aquí están las patitas, ¿sírense? ¡Ah, es que está! ¡Acá está con esa uva! ¡Aquí, aquí! ¡Acá está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡130! ¡Ay, pedacito de corazón! ¡Se lo pegó, Tony! ¡Se lo pusieron de puro pecho! ¡Los vamos a dar ese video! ¡A ver, bro! ¡Oye, anda, andan con todos! ¡Anda!